¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Pache del canal, Karen Kinks. Hoy voy a estar haciendo un haul de las cosas que compré en la Chalzo. Mi hermanita va a estar haciendo un haul de lo que compro en la Chalzo. Las dos fuimos juntas, ella se compró de un lado y uno por otro. Entonces no sé qué cosas agarro de ella. Y ella le gustan unas cosas y a mí le gustan otras. Vamos a ver si tocamos unas cositas iguales. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que agarro de la tarjeta fue estas cajas de Navidad. Porque me hizo comprometerme cositas a mi familia. Bueno, yo las voy a estar abriendo para que ustedes miren. Todas estas cositas me costaron como $1.50. Y me encantaron porque hizo varias cositas. Ahorita les voy a decir. Estas cajas dos que están aquí las agarre a $1.50. Y en calidad están bien macitas. Me gustó porque hasta pueden usarlas para decorar. Estas son muy bonitas. Esta fue una de las cosas que yo compré. Y esta fue la que ya había pagado. Dije, uy, me vi en las cajas. Voy a agarrar una porque la otra dijo, voy a agarrar una. Nomás que fui a agarrar una cajita y se me olvidó. O sea, otra cosa que yo agarré. Creo que me vieron en el vidiquito. Fue esta planta que está aquí. Esta planta que está aquí me encantó. Porque se me hizo bonita para ponerla como en la cocina. A mí me gusta ser alegre. Me gusta tener plantas verdes. Esta es una verdad. Me gusta también tener plantas verdes. Y estas las voy a estar poniendo yo en mi baño. Otra cosa que agarré también fue esto para mi niño. Me gusta porque se abre. Así. Y puedo estar poniéndole coches aquí. O uvas cuando vamos en el carro. Unas galluditas. Unas de quesito. Y a mi niño también le gustó mucho. Vamos a ver qué más tenemos aquí adentro. Hay unas cosas que ella me murió por usarlas. Nomás que mi hermana yo decidí hacer una colaboración. Le puedo poner el video al mismo tiempo. Y yo ya estoy muy enfocada de ver qué fue lo que ella puso. Si yo les voy a dejar en este video. Que vamos a ver qué es lo que da rollo. Bueno. También había dicho estos huevos que están aquí. Son como para el cielo dice aquí. Pero a mi me gustaron. Porque los voy a estar usando yo con chocolate. O también los puedo usar con gelatina. O también los puedo usar con. Los podemos usar con varias cosas. Tengan en mente o cosas. Yo los veo con esto. Ok. Estos también los agarré a $1.50. A $1.50. Yo no la vi. Ahorita no lo dije. Esta fue otra cosita. Esta. Esta. Esta cajita que está aquí. Me super encantó. Porque aquí. Cuando yo viajé a un cajo. Mucho gusto poner mis aretes. Aquí adentro. Como para no estamos perdiendo. Y aquí como mis maipines. Los maipines. Los maipines. Que te dicen. Prendedores. Noches. Y estos chiquitos. Me gusta poner aquí lindos. Porque cuando salgo. Me gusta poner prensas. Aquí cuelen las vigas. Para el pelo. Para las colas. O los cuellos. Estos también me gustan. Como todas las cincuenta chicas. Uy. Una de las cosas que ya quería. Reír. Para estar planeando. Que videos voy a hacer. Son mis libretas. Que están aquí. Agarré todas. Son diferentes. Pero agarré dos libretas. Estas libretas. Yo agarré una. El año pasado. Y me voy a escribir. Como cuando voy al mandado. Hay pocas mis notas. De que voy a comprar. Que me hace falta. Una. Son tomates. Esta y la otra. Y me gusta. Porque nomas la arranque. ¿Verdad? Y la pongo en mi cuaderno. Mi bolsa. La pongo en mi bolsa. Mi bolsillo. Y si. Esta es una cosa. Que ocupo. Y me invento. Porque a 1.50. 1.50. Otra que agarré. Estas. También las agarré. A 1.50. Estas me gustan. Porque las voy a estar poniendo. En el refrigerador. Y tienen sticky notes. Como cuando se rayan mis notas. Tengo un cuaderno de rayos. Todas mis notas. Puedo ponerlo. Y llevando. Agarré. Este. Que esta aquí. Este. Me gustó mucho. Porque es para el arroz. Es una taza. Aquí no dice. Porque esta. Está en chino. O perdón. En japon. O dice. Taza para meter. De arroz. Me gustó. Porque es un paso. Y este. Mira que esta bien. El. Ay no se. La calidad. Es de fierro. Dice. No use este producto. Para otros. Vinales. Dice. Fuera del. Pro. Es original. Para que. Para que. Fue. Diseñado. Lavar antes. Quisar. Obvio. Verdad. Mantener lejos del fuego. Ok. Pues no. El fuego. Dice. No lo utilices. Para. Guardar. Comida. Tampoco van al microondas. Pero este producto. Me gustó mucho. Para el arroz. Tengo aquí. No se. Si. 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 para contarlo agarré tres bolsitos que están a 30 y unos 50 que se quedan bien más que se me gustaban unos 50 no hay una bolsita que compramos que compramos yo y mi hermanita porque no se hace como unos videos que se van a estar haciendo fue este que está aquí que es para el pelo para agarrarnos el pelo como cuando nos estamos acuñando o cuando nos estamos despintando yo este producto lo voy a hacer solamente mucho se me hizo muy bonito porque yo todos estos productos los he visto en los he visto en una aplicación que se llama Wish en tu familia en mucho perigo ya hay como las cosas de Wish de Wish todo es como de Wish bueno esta es como la yadrita también la reforzada es muy buena también agarré este producto de la herramienta porque mi niño lo sacó de aquí para su bicicleta para que tiene como un cifre como de pinta pibib 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 este está muy sable chicas unos 50 también otra cosa que agarré es que a unos 50 es para los foros en la cara no lo he gustado voy a estar contándoles como funciona el producto pero hay más ahí nos dice más o menos cómo funciona lo haré por unos 50 necesitarlo creo que todos tenemos ganitos aquí y allá ok esta fue una máscara que hagamos con mi hermana no sé ni qué es lo que dice no sabemos pero dice con 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 todo vamos a ver cómo nos funciona ya tengo video y te gusta pasar a verlo donde estamos yo y mi hermana en Coloma intentando unas máscaras de Japón también una face mask vamos a ver cómo está este producto les dejo las dudas si te gusta me dicen este video aquí tengo yo en mi canal oh me da una cifra que ni me acordaba todo estos estos se me hizo bien distoso porque los tenían allí en la tienda japonesa porque los tenían allí en la tienda japonesa y pues son chetos mexicanos sabritas mexicanas que están medio aplastaditos porque la monita me lo no sé son me lo amo para comer las peinas aquí encontrando para tener la medida de un car de una bolsa sabritas en la segunda o sea si está medio grande chicas y puede ver lo que está ahí no 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 es de auto y otro producto que está tan pesado este producto o sea no parece pero está es este producto que chicas yo ya quería usarlo eh pero dije no lo voy a usar hasta que mis pasitos lo miraron primero el producto que vale a 2 dólares está empezado me guste para hacerles sosterias pasteles es otro producto que agarré es este plato que me encanta yo también un poquito cuadrado me encantan a mí los platos chicas este lo agarré también a 2 dólares te ah si japón pues ya no sé pero pero no sé los buenos a también dice 1 50 2 2 3 Este nos gustó todos los lugares también y también tengo unas ideas de los modos para este, que se salen muy bien y claras, ¿verdad? Por lo mismo, tengo que arreglar esto, que está aquí también un planito muy grande, que a mí me gustó porque la calidad de todo está súper elegida. Es lo último, chicas, que me abré y la bolita esta, que está aquí, que está aquí. Pues que casi todo me costó mucho. Compré 22 productos, chicas, y en todo me salieron a $35. La tienda está aquí, se llama Taiso. Taiso. Y todo lo que compre aún allí, no lo puedes devolver. Dice, non-refundable exchanges. ¿Está de cuenta que se te quiebra un plan que lo quieras devolver? Ay, no te lo devolver. O que tú no quieres devolver porque es más grande, no lo puedes devolver. No vale, esto lo puedes usar. Yo ya les digo, vean lo que estoy diciendo. Disculpa, sí, todo esto fue lo que hará la taza. Estoy tan emocionada por buscar todos tus productos. Especialmente los planos. Los voy a estar lavando. Y las pasaron, no se les olviden de darme un like, suscribirse, comprender este campanita para que me acompañen los fines de desayuno con Patti. Los veremos para la próxima. ¡Adiós! Hoy voy a estar haciendo un open hall. Bueno...